bueno amigos del gato mochilero bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos hemos ido a conocer un poquito de villa halles encontraremos unos lugares espectaculares y claro no puede faltar el mejor lugar para recomendar un buen almuerzo y aquí ya estamos llegando y como llegamos sobre el mediodía pues primero vamos a almorzar bueno y raza y brazos grill es nuestro recomendado para el día de hoy un lugar espectacular para almorzar con los mejores cortes y bueno claro son ellos hacen parte de la asociación de asadores del paraguay así que está súper garantizado lugar la comida espectacular y bueno manos a la garra vamos a comer y Bueno, y después de habernos deleitado con un rico plato a la hora del almuerzo Y de una sección de fotos con nuestros seguidores Llegó el momento de bajar esa barriguita Así que nos vamos a caminar para conocer un poquito el lugar De lugar se lo puedo decir una cosa Es espectacular la vista, espectacular el ambiente De verdad que es un clima fabuloso el que hace acá Y pues sus calles son recorradas y es una fascinación Ya que se encuentra uno en medio de una tranquilidad y una paz espectacular Así que súper recomendadísimo para que ustedes también vengan, paseen, disfruten Recuerden que tenemos tierras hermosísimas para visitar en todo lugar a donde vayamos Todo está dependiente como nosotros lo veamos Les dejamos este video, espero que les haya gustado Y bueno, a sonreír siempre pensando que alguna persona esta es la suerte que tiene Y bueno, vamos a ver conmigo Y bueno, vamos a ver conmigo Y bueno, vamos a ver conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!